Hagan caso, pa' la Rocha Bello y pa' los giles rafagazos Brrrazo Yo soy C.F. mami Atentamente, la banda de los millones ¿Qué? Que el agua pone pa' atrás Me miro arriba, abajo le gusta y me dijo Papi, recurro al fronteo porque sé que no les da Esa lleva maquillaje y la mía anda en tierra Pa' acá, pa' allá, pa' allá y le manda Se para de manos aunque sean una banda Tú no sabes quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataque Arranca, jarra, canta y baila Al toque roque, al pique enrique Guate que teque, giles que toquen Los tiques agiten pa' que respeten Que no son ropeques, que to' no es chiste Y son puras refe, le da tan beque Quieren problemas, arranque peque Con la celosa que son una p***a, ahora no chequea Aquí quita acá, si hay billete, ojo que en placa Corta chile te, aquí no encaja No ni come cama, yo de caravana Sorry, sorry mama, con cara de nada Voy con dos hermanas, caramelada Nos vemos el lunes, de la otra semana Panamericana, auto de la cama Me teñí el pelo, pa' no estar en cana Mi locote bueno, ya pasó la mala Me conté con rocha, no compré con rana Que el agua pone pa' atrás Me miro arriba, abajo le gusta y me dijo Papi recurro al fronteo porque sé que no les da Se lleva maquillaje y la mía andan que rap Pa' acá, pa' allá, playa y le manda Se para de malo aunque sea en una banda Tú no sabes quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila Sete, dos, tres Y suena alta previa Te traje una nota de la que te va a poner a sudar Ey, ninguno se monta, dale mami, échale pa' acá Toda la gata suelta bailando piqui piqui La tengo dando una vuelta Enrolándome una clip y los turros que la comentan Andan de tiki tiki, tengo la combi completa Y no la que canta Niki, ey Mi cabeza abre más con millón Quebró a la gata esa enrolando un bumplón Ella no es del bloque, pero es la sensación La puse a danzar Cuduro como botón Toto, toto, siete a la noche y yo le traje el pan Quiero que descorche y mueva el caderón Nos bajamos de un coche con los ojos en Hong Kong Estos juntos y aparte, estejo Calderón Toda la gata suelta bailando el taca-taca La chata dando una vuelta esquivando el placa-placa Esa bikini es la quinta Esta que mata mata con un estilo agitado Que a todas les encanta Hay que una perra y su novio un gato Ojo chino le digo a di gato En la clanda ella no usa taco Ta con disco porque soy burraco Ey, los autos tiran el corte Siempre ribeteado el corte La guayacota deporte Ser turro se me hizo deporte Ya, ma Esa nalga esta palca-cache-cache-cache-cache Y esta burra que se agache-cache-cache Le doy yata que se empache-pache-pache-pache Tu no vueles palca-cache-pache-cache Más que se calle Ey, mueve ese chapón Ta re atrevido ese burrón Dejalo ese lodo que salto vagón La mari tan centilla y en la java y chandón Hoy no cuento vaca ahora cuento Y su nalga me atacan, le doy raca, taca, taca Tiene altas burracas y ella toca, taca, taca, taca Se me para, paraliza el tiempo si se agacha Todas las guachas bajan porque taca Le doy raca, taca, 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 taca Se me para, para, para el tiempo si se agacha Todas las guachas bajan porque taca Le doy raca, taca, 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 taca Le manda la uvia, la gorra Yo el perreo lo controlo No estás loca con la nota de la abuela Tú con esa mini flaquea Me la enseñas, te la como y te lo queas Yo el perreo lo controlo Yo el perreo lo controlo Yo el perreo lo controlo Hoy vamos a perrear como se debe Lómate a la gana, lómate a la gana Lómate a la gana, lómate a la gana Perreo Lómate a la gana, lómate a la gana Lómate a la gana, lómate a la gana Perreo Mami yo lo sabía Tú quieres perreo, perreo Tú quieres perreo Mami yo lo sabía No se hablan de perreo Yo soy el rey El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tronco, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha, el tronco, el doble seis No firmo el garete Hasta las siete Pero si de las ocho recoger los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que pa' ya como la nueve La mía que lo quiere Mami dime a ver Como tú te mueves Hay que darte un diez Esto es pa' que goce Pa' que cambie en pose Está prendida en fuego Llama al nueve once Pero siempre pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible De una lepa tarro Y me pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible De una lepa tarro Ay, yo el perreo lo controlo Limito hasta abajo Limito hasta abajo Limito hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Limito hasta abajo Limito hasta abajo Limito hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Tengo pa' la noche Loca, loca Loca Tengo pa' la noche Loca, loca Baby para darle Baby para darle Tocas que tocas Tocas Baby para darle Baby para darle Pa' los viejas Cue las baby Como te gocas Billaquio 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 Motivando la yala Guayala Billaquio 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 Un poco duro Pa' que muevan la Báilame 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 Toma 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 Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su cadenón Estos gilas no les meten No tienen pares moviendo el rotete Me ofrecen mis contratos pero la teca no viene No copian las coreografías de los delincuentes Si solo tienen tal acción no nos damos de frente A mi no me matan soy el matatán Y tu guarda el caja con el patata Recapa y la tengo cuatro como un animal de saca Poco no se culo peco le doy gato Pétase el culo rapa pa pan Dígata corta como asturo Me voy a dar a venir la pa cata lo turo rapa pa pan Paca taca ma turo y si le ponen cuando yo le doy el pacote Llegó mi mamá llego a tu guacha y no tengo un sope No hay casa pa la pincha y de chantapita tope De profesionalista curro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de trinche Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia esto es returrón Con dale mecha que en la mecha voy En la cual piso con su cadero Me he conocido como el jefe del perreo También de meneo Dale doble peo que te siento tanto cuando yo te veo No no vito peo si me pelo peo si píralo tío Porque somos negros sin botines en el botero Esa naga tiembla la, tiembla la, tiembla la Esa naga tiembla la, tiembla la, tiembla la Llora que lo choque, 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 choque Llora que lo choque, 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 choque Esa naga tiembla la, tiembla la, tiembla la Esa naga tiembla la, tiembla la, tiembla la Llora que lo choque, 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 choque Llora que lo choque, 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 choque Ella fuma, chinga, chinga, bebe No besan el gota, gota para atrás Turra, linda, cheta, muere No ves para abajo, le gusta matar a niña Fuma, chinga, chinga, bebe Esa turra siempre lo pega para atrás Turra, linda, cheta, muere Se crema un b-talk de fondo matatrán Y si eso es la misión, yo soy CJ Para derrotar verificar el D.A., ey La turra siempre anda a meter champaigne Y se olvido que te tomas daño, wey Echadito, ma, echadito Tapachirlito, ma, tapachirlito Echadito, ma, echadito Tapachirlito, ma, tapachirlito Ella fuma, chinga, inca, bebe No besan el gota, gota para atrás Turra, linda, cheta, muere No ves para abajo, le gusta matar a niña Fuma, chinga, chinga, bebe Esa turra siempre lo pega para acá Turra, linda, cheta, muere Se crema un b-talk de fondo matatrán Un titán, esquivando efectivos policiales Las wechas gusta quejan siempre hasta que eso sale Bam, bam Wechas le gustan las wechas reales Los filles que se costan que esta noche todo vale Muéveme el pototo, ellos te lo azotó Vámonos en mi moto y vayamos los locos Muéveme el pototo, ellos te lo azotó Vámonos en mi moto y vayamos los locos Mami, aquí se escucha reggaeton Por Ronteo Calderón Mientras que mamá una Mari Esa mami como Rolla El Plon Mientras escucha mi canción Muéveme el pototo, muéveme el pototo, muéveme el pototo, toto, toto Muéveme el pototo, muéveme el pototo, muéveme el pototo, toto, toto Muéveme el pototo, 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 muéveme el